¡Hey Gingers! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta y muy emocionada de poder estar en otro video más con ustedes. En este video, como pudieron ver, va a ser un Q&A o un preguntas y respuestas. La verdad es que yo quería hacer este video desde hace mucho, pero no me llegaban tantas preguntas como para hacer ya un video. Pero ayer les pregunté por Insta, que si no me sigues, no sé qué esperas, me puedes encontrar como arroba idis.oficial. De todos modos, te lo dejo en la pantallita. Ahí, básicamente, les puse que iba a ser un Q&A y que me preguntaran cosas que ustedes crean que nadie me haya preguntado antes. Así que, están un poco curiosas sus preguntas. Entonces, vamos a comenzar. La primera pregunta es de Baiti o Baiti-Melissa. Un saludo. Me puso, ¿Desde qué edad te gusta el maquillaje? ¿Y qué te inspiró a aprender a maquillarte? Es que tiene mucho que no grabo y ya no sé ni cómo hablar. Yo creo que desde súper chiquita, porque desde antes de los tres años, mi mamá me metió a ballet. Entonces, para cada presentación tenían que maquillarme un poquito. Y mi mamá maquillaba a otras niñas y se maquillaba y todo esto. Porque mi mamá siempre ha sido una mujer que le encanta estar presentable, maquilladita, bonita. Entonces, supongo que desde siempre, porque conforme fui creciendo, yo veía que maquillaba a más gente y ya veía cómo ella se maquillaba. Y obviamente me llamaba la atención, pero estaba muy chiquita. Entonces, cuando empecé, cuando ya me dejaban poner menos el labial y todo esto, yo era la más feliz. Y cuando me empezaban a dejar labial, fue que subí mi primer video. Ahorita que lo pienso. Así que, desde siempre me ha gustado. ¿Y quién me inspiró a maquillarme y todo esto? Mi mamá. Mi mamá es la responsable de todo. Leonardo a la milla 25. ¡Hello! Me pregunta, ¿cuánto tiempo harás videos? Buena pregunta. Yo creo que todo el tiempo. O sea, siento que jamás voy a dejar de hacer esto hasta que la mujer te lo separe. Ninfa Romero me pregunta, ¿por qué amas tanto a Ninfa Romero, tu fan número uno y tu mejor amiga? Porque me comprende al 100%. Aguanta mis dramas. Porque me sigue el juego todo el tiempo. Porque da muy buenos consejos. Y aunque yo sea una mujer muy castrosa o castrante, no sé cómo se dice, me aguanta. Y eso no cualquiera lo hace. Así que, sí, te amo. Lomexi.lomexi. ¡Hola! Me pregunta, ¿qué prefieres o se te hace cómodo usar en tus días ya que eres bailarina de ballet? Ok. La verdad es que eso para mí no tiene nada que ver. Yo todo el tiempo uso toallitas normales, pero para la noche. O sea, no crean que yo tengo como toallitas para el día y toallitas para la noche. No. No. Yo todo el tiempo uso de noche. ¿Por qué? Porque son más grandes, son más como que esponjadas, son más suavecitas, son más cómodas para mí. Entonces, igual como están muy grandes, no permite que pase nada, ningún accidente. Entonces, sí, ese es mi truco. Usar toallitas de noche todo el tiempo. Valeria Coral me pregunta, ¿por qué amas mucho a Vale? Por lo mismo, porque me aguantas, porque me sigues el juego y porque nos coquetean los mismos niños. Saludos. Ella y Ninfa son una de mis mejores amigas, así que por sí se preguntaban. Carolina.angelesb me pregunta, ¿tienes novio? No tengo novio. Soy soltera y hago lo que quiero. Adlali MTZZ. Hola. Me pregunta, ¿qué piensas de mí? La verdad es que jamás hemos hablado. Nunca te, creo que nunca te he visto en persona o tal vez sí, pero la verdad no me acuerdo. Porque pues no te conozco. Pero amo tus memes, amo lo que compartes en Face y se ve que caes muy bien. Así que. Andrés Alemn me pregunta, ¿planeas a futuro lejano? ¿No? Sí. Planeo muchas cosas. Ya planeé muchas cosas. Ahora espero cumplirlas. Una de mis cosas es ser modelo. Es llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio. Y yo sé que no estoy gorda, pero necesito estar como debo estar. Y es alejano porque ahorita no lo hago porque estoy una floja. Pero esas son dos de mis, de mis metas. Paulette Guión Bajo Pavón me pregunta, ¿te gusta el aguacate? Lo amo. O sea, me encanta. Tampoco de esas personas que se exceden y le ponen como todo el aguacate en un sándwich. O cosas así extremadas. No, gracias. Porque me empalaga. Pero sí me encanta y me fascina. Y amo el guacamole. Y me fascina. Y me encanta. Y estoy enamorada del aguacate. Pero no en exceso. Kevin Vázquez me pregunta, me preguntó muchas cosas. Pero pues vamos a responderlas. ¿Por qué no? Tal vez es una pregunta que tú tenías. Y no me la preguntaste. Me pregunta, ¿alguna vez has sido infiel? No. Jamás he tenido novio. Jamás he tenido ligue. Jamás he tenido nada. Así que, por ende, no puedo ser infiel. Y creo que nunca voy a ser infiel. Porque se me hace una tontería. La verdad. O sea. ¿Qué te gustaría estudiar? Muy buena pregunta. Porque la verdad es que tengo varias opciones. Pero creo que la que va ganando es diseño industrial. Me mata todo eso. Me encanta y me fascina. Así que tal vez sea diseño industrial. Pero aún no sé muy bien. ¿Has pensado dedicarte a YouTube? Sí. Pero creo que no puedo dedicarme a YouTube. Si soy la YouTuber menos... ¿Cómo se dice? Constante. Sí. La verdad es que sí. Siempre he pensado como dedicarme a eso. Tal vez no al 100% de que solo trabaje para esto. Pero pues sí me gustaría. Porque es algo que me gusta hacer. Entonces yo digo que sí. Pero tendría que ponerme muchísimo las pilas. Y su última pregunta es... ¿Te consideras famosa? No. O sea... Siento que... Sería ridículo considerarme famosa. Porque... Soy una persona X. Soy una persona muy, muy, muy normal. Tienen que creerme. Igual que ustedes. Solo que hago videos porque me gusta y ya. Pero no, no soy famosa. O sea... No me considero famosa. Así que... La respuesta es no. Londra. Londra. Medina01 me pregunta... ¿Cuál es tu Roast Yourself favorito? Nombra 3. Saludos. Saludos. Hola. Mi top 3 de Roast Yourself. Está bien difícil. Solo tengo un favorito. Antes sí tenía muchos y me encantaba el de Yarisa. Me encantaba el de Pautips. Pero Calle y Poche arrasó totalmente con todos los anteriores. Y ese es mi favorito. Así que sí. Díganme en los comentarios cuál es su favorito. Y bueno, Gingers. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado, encantado, encantado este video. Y si fue así, no se olviden de regalarme un like, manita arriba o me gusta. Suscríbete también para que seas parte de esta hermosa familia. Y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Yo puedo ser la primerita persona en verlos. Y pues sí. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.